Hola, pirata. Estoy en Barcelona, en las fiestas de la Mersém, y estoy buscando a Pau. ¿Pau? Pau, saluda a cámara, que estoy de arriba. Bueno, pirata, estoy con todo un campeón. Pau, choca la fuerte. ¿Qué tal? Oye, ¿no te da miedo subir hasta allá arriba del todo? ¿Pero cuántos años tienes, Pau? Nueve. ¿Y cuántos años llevas practicando esto de ese castellet? También nueve. ¿Y no te da miedo, oye, qué haces para prepararte antes, después, para subir, para bajar? ¿Qué hacéis? ¿Cómo os concentráis? Lo que tengo, me concentro en el Catecoya porque tengo que hacer lo que me dice. Cuando dice arriba, pues arriba. Cuando dice abajo, pues abajo. Tú me has prometido que me ibas a enseñar todas las fiestas de la Mersém, así que ¿qué vamos a hacer esta tarde? Pues, esta tarde te veo en la pedrera y te vas a llevar una gran sorpresa. ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. Pues venga, choca, campeón. Venga, nos vemos. Pau. Este es una de las sorpresas que te tenías preparada. ¿Y esto qué es? Un percabila. A ver, percabila es una palabra catalana. ¿En castellano qué quiere decir? Un pasacalles, como un desfile. ¿Es lo que más te gusta a ti de los cercanías? La gente que está montada encima de los caballos. ¿Sí? Sí. La gente que está montada encima de los caballos. La gente que está montada encima de los caballos. La gente que está montada encima de los caballos. Pero, ¿dónde me habéis traído? ¿Te gustan los fuegos artificiales? Sí. ¿Y el agua? Sí. ¿Por qué? Mira, mira. El pyro musical. Bueno, pirata, yo siendo de Barcelona nunca había vivido mis fiestas tan intensamente y todo gracias a Pau y a Ona. Así que hasta luego, pirata, y ¡visca Barcelona! ¡BARCELONA! Siempre en clase me acusan de que hablo, pero no sé cómo convencerles de que no. Hola, soy Ona y tengo ocho años y me abusan porque soy muy dormilona y no sé por qué, porque yo estoy muy abusta en la cama. Hola, me llamo Jordi, tengo siete años y siempre me acusan de que siempre, casi siempre tengo la culpa. ¡Gracias!